Noticias de última hora. Hemos recibido aviso de una explosión al norte de la ciudad. Estamos a la espera de que la policía nos confirme si hay alguna víctima. Nos siguen llegando novedades. Tengan paciencia, por favor. Escuchemos un gran estruendo. Había humo por todas partes. Los servicios de emergencia confirman la aparición de un cuerpo sepultado bajo los escombros. Estamos a la espera de más detalles. Lo que apreciamos, parece que gran parte del edificio se ha derrumbado. Noticias Internacionales. Una explosión ha sacudido hoy Gotham City. Tenemos confirmación de que el filántropo multimillonario Bruce Wayne está... Si veis esto, he muerto. Es un código negro. Este mensaje se activó cuando destruí la Bat Cueva y todo lo que contenía. Todos sabemos que los criminales de Gotham pronto sabrán que Batman ha muerto. No podéis contar con la policía. No se fían desde que murió Jim. Gotham necesitará a sus protectores más que nunca. Ahora, os dejo el campanario como base de operaciones. Parte de su tecnología está obsoleta, pero tiene lo que necesitáis y mis archivos. Cuando os he necesitado, estabais ahí. Sé que cuidaréis de Gotham. Buena suerte. Y adiós. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Si alguien le preguntó, yo pensé que hacer eso. No diré un palabra. Tours todavía se van a pasar cuando la fría se acercó. Esos pobres personas. Ellos no tenían la oportunidad. Gotham Knights es construido para que los jugadores se acercan cada desafío con su estilo preferido y su estilo preferido. ¿Cómo se hace que el fuego se acercó? ¿Quieres acercarse a la fría? ¡Bien mi guía! Esto solo hace un segundo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!